Bueno, lógicamente estamos creciendo, cada día que pasa los jugadores están asimilando más lo que es más importante, la idea que queremos proponer y como repetí ayer, tienen una buena predisposición, se están sumando momentos y situaciones reales ahí en el campo y bueno, vamos a ver si alcanzamos a llegar a la hora del partido y nos vale para poderlo ganar, que es lo que realmente se pretende. ¿Qué hóspis podrá haber afeccionado que se acerque aquí el domingo? Bueno, espero, no, sí creo y estoy convencido que va a haber un cambio de actitud, el equipo estará como yo quiero con un poquito de mi sello, de mi idea futbolística, veremos un equipo ordenado, bastante juntos y por supuesto jugando bien al fútbol para crear situaciones de gol y poder ganar.